Bueno, supongo que voy a intentarlo Ah, se siente extraño Hola, ¿qué tal? Yo soy Byron y este es Japamazing, explorando Japón contigo Sí, claro, un poco más copión y me muero Bueno, más que todo, este, bueno, es un video de presentación Antes que nada, quisiera aclarar que Soy un amateur en esto O sea, que no hago videos frecuentemente Es más, o sea, no hago videoblogs frecuentemente No estoy acostumbrado a hacer este tipo de cosas No soy, como se podría decir, lo suficientemente carismático Como para poder hacer videoblogs y salir en la cámara Así que por eso estoy haciendo o siguiendo el formato De muchos videobloggers que han estado aquí en Japón Solamente muestran los videos en tres dimensiones Bueno, los videos en... Los videos de lo que se muestra mientras caminan o como sea Entonces, como le dije en mi introducción Yo me llamo Byron, soy de Ecuador Y tuve la oportunidad de venir a este maravilloso país A través de un programa de intercambio de estudios Soy un estudiante universitario Y gracias a mi universidad pude aplicar el intercambio No me encuentro en la parte central O sea, en la capital de Japón Lo que es Tokio Sino en la parte que muchos turistas les gusta mucho de Japón Que es la parte de Osaka En la ciudad de Hirakata Entonces, apliqué a un programa de Homestay Family De una familia anfitriona Y estoy hospedándome ahí por el momento Hoy es domingo Domingo 20 de... Domingo 20 de... Septiembre del 2015 Y voy a estar en este país alrededor de un año Bueno, no es un año Es como que un embarazo Nueve meses Porque voy a estar estudiando 12 metros aquí Con un poco de suerte Y dependo también de mis notas y todo lo demás Así que, por lo que estoy diciendo Pueden suponer que tengo una... Una visa de estudiante Que me dura un año y tres meses Que es muy diferente a la visa de turista Que obviamente me ha informado Y dice que solamente dura tres meses Y una par de cosas acerca de mí Me encanta Japón Por eso estoy aquí Sigo a varios videobloggers Que hacen así mismo videos sobre Japón En diferentes regiones de Japón Entonces, no sé si ustedes conozcan a Leo de Japanistic Sigo compartiendo Japón contigo Que hay otro que es Cracker en Japón Ruti-san Y otro que... Ellos son... Bueno... Ah, Kira-sensei también Que son unos de los videobloggers De... De habla hispana Que... De los que sigo Ah... No sigo mucho a Shaila en Japón Ah... O a... ¿Cómo es? Miranda Ibañez No la sigo mucho Sino sigo a otro Que también se llama... Bueno, que es un videoblogger Que habla en inglés Se llama... Unrested O... Sí, Unrested Como su canal de YouTube se llama Mmm... Entonces... Eso es Y... Ahorita estoy bien Como ellos Haciendo un videoblog Entonces, a través de sus videos Bueno, me ha informado de cuestiones de visas Y todo demás Entonces... Como... Estarás en este momento Yo también fui uno de esos espectadores Que lo... Que veía Japón a través de una pantalla Y ahora lo estoy viviendo Entonces... Como que... Yume no Yode Es un sueño Hecho realidad Ah... Obviamente agradeciendo a todos Quienes me apoyaron Para poder hacer esta realidad Ah... Hoy domingo Mmm... Hoy domingo Este... Hay un evento En el que el campus de mi universidad Va a estar abierto Para estudiantes de colegio Y estos estudiantes Van a tener la oportunidad De visitarnos A los diferentes países Entonces yo voy como representación De Ecuador Cada uno de los países Va a tener un pequeño estante Y los estudiantes Se irán acercándose Y bueno Podrás... Ah... Explicar de cómo Cómo es tu país Tu idioma Tu moneda Tus costumbres Tus... Tu vida en general En... En tu país Mmm... Llegar a este país Es un poco Bueno Bueno Es un poco Es demasiado diferente Pisar un país que no es el tuyo Tuvo la oportunidad De participar en Un programa de intercambio También Por mi parte De mi misma universidad De la embajada De Estados Unidos Y nos llevaron a Oregon En el periodo De 2014 De verano Que fue como que Junio Julio Para practicar Nuestro inglés Entonces bueno Como Ecuador Y muchos de los países Latinoamericanos Están Están Muy influenciados Por la cultura norteamericana Bueno no es tan Drástico el cambio Pero venir a Japón Es... Bueno Es un cambio De 180 A 360 grados Es demasiado diferente Primero como El primer impacto Es el idioma Entonces llegas Ya he tenido Varias experiencias Así en mi corta Estancia aquí Y... Ya me he ido A varios lugares Pero no he hecho videos ahí Porque me da Cosas Hablarle A un celular Ahorita porque no hay nadie Supongo que me siento Un poco más seguro Pero... Usualmente No lo estaría haciendo Porque no... Ya les digo No estoy acostumbrado A hacer esto Entonces una cuestión Así muy importante Es el idioma Llegas acá Y todo está así Escrito en hiragana Katakana Yo vine acá a Japón Con cero de japonés I mean O sea Solamente puedo leer Y escribir hiragana Y katakana Y katakana Escribirla no puedo muy bien Pero reconozco hiragana Y katakana Y lo puedo leer Pero de kanji No sé nada Y es gracioso Porque llegas acá Y bueno Al menos hay un kanji En muchas de las palabras O cuestiones que O cuestiones que tengas que hacer Las señales de tránsito Comprar cosas Comida y todo lo demás Como muchos de los videobloggers Que he seguido Dicen Que Japón No es un English Friendly Country O sea No es un Es un país en el que Que se hable así Ingles Así extremadamente Extremadamente Bueno No es un país en el que El inglés sea un idioma extremadamente Popular Así que no muchas de las personas Lo hablan Especialmente aquí En la zona de Hirakata O Osaka Que no es una zona Como que muy turística O una zona muy grande No esperes que la gente Hable inglés Y es difícil Porque ya te digo Yo no sé nada de japonés Obviamente Estoy ahorita Aprendiendo en el En el campus Con las diversas clases Que Me están impartiendo Pero Aún no es suficiente Para expresar Al menos lo básico Entonces Entonces Toca sobrevivir Con lo poco que sabes Dentro del campus Es un ambiente seguro Porque Puedes hablar Algo de inglés Y hay gente Que te va a poder ayudar Pero afuera Es distinto Estás como que Solo Y Es difícil Comunicarse Cuando El rato que necesitas Hacer algo importante En japonés Va a ser un poco difícil Aunque Obviamente La gente de aquí Es cálida Te ayuda Cuando necesitas De alguna manera Te ayudan No sé cómo Pero Ellos van a buscar La manera de ayudarte Es muy diferente Como estoy acostumbrado Que me traten Dentro de Ecuador En Quito Respecto a sí mismo Siguiendo con la parte Del idioma Es curioso Lo que me sucedió Cuando llegué acá En la semana En la semana de orientación Nos Nos habían Nos habían Agendado Un examen De De Vacación En japonés Entonces eso es obligatorio Tomar Tomé el examen De vacación En japonés Y obviamente Como no sé nada Pues no respondí Casi nada De las preguntas Simplemente escribí En unos cuadros Las jiraganas O katakanas Que me pidieron Y traduje Algunas Algunas Oraciones Que no sabía No tenía ni idea De cómo traducir Solamente Este Solamente Escribía Lo que yo escuchaba En los animes Sí porque No soy un hirotaku Pero mi puerta Hacia Japón Fue el anime El manga Y los dramas Entonces Muchas de las frases Que dicen en los animes O en los dramas O en las películas Simplemente las repito Y bueno A veces funciona Otra vez las transcribo Y también funciona Entonces eso fue todo Lo que hice en el examen De vacación No sé nada de japonés Este Dentro del nivel De Dentro del nivel De De los Bueno Dentro de los niveles Que enseñan De japonés Que enseñan En la universidad Están Son ocho niveles Entonces Depende de las personas Que sí que no saben nada Normalmente se los ponen En el nivel uno Y vas ascendiendo Ya Son ocho niveles Yo creo que Esos ocho niveles De japonés Que se imparten Aquí en la universidad Son los niveles De japonés básico Pero bueno Esa es solamente Mi My guess Es mi suposición Entonces curiosamente Cuando acaban De terminar De calificar Los exámenes De posicionamiento De japonés Terminé En la segunda clase De japonés En el segundo nivel En el nivel dos Entonces como que Me quedo No esperaba Que me pusieran En un nivel así Entonces Ya compramos Los libros Y demás Y para el segundo nivel De japonés Estamos usando Un libro Que se llama Genki 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 Si el Genki Y para el segundo nivel De japonés Se supone Que tú ya debías Haber aprendido Las lecciones De las 1 al 5 Porque el segundo nivel Este El segundo nivel Trata las lecciones De las 6 al 12 Entonces tuve que estudiar Por mi solo Esas 5 Esas 5 lecciones Así Solo y al apuro Para más o menos Estar a la altura Y aún así Este O sea No me cuesta trabajo Pero Tengo así que Concentrarme bastante En lo que es Hacer los deberes Y traducir cosas Así En japonés Y todo demás Entonces Una Uno de los impactos Más grandes Llegas aquí ¡Pah! El idioma Si no sabes Si usted no sabe japonés Y si Y no está Respaldado Pues bueno Supongo que Te estarás En un tingleado Bien chungo Estarás En un problema Porque Ya te digo Es difícil Que la gente Pueda comunicarse Mucho en inglés Entonces Eso es lo que puedo decir Ahorita Nos estamos dedicando Al campus Es en una universidad enorme Bueno Obviamente me gusta Espero No tener O no terminar Cansado de esto Un año aquí Así que Tengo que aprovechar Al máximo Vamos a saludar Ojo yo gozaimasu Ojo yo gozaimasu Que extraño El semáforo no funciona Normalmente debería estar La luz prendida En rojo O en verde No veo bien Gracias por ver progression Ojo El semáforo no funciona Bien, al menos ya podemos pasar, no se que esta pasando hoy tal vez, tal vez hoy funcionen diferente los semáforos o algo, usualmente funcionan normal como esperarías que funcionen en tu país, pero parece que hoy es algo especial, y hay muchos carros, bueno, ok, este, como este video pequeño de introducción a mis pequeños vlogs, si es que continúo haciéndolos, para seguir continuando, otro de los impactos críticos cuando llegas aquí a este país es el maldito clima, otra vez hago referencia, debería poner como que unas citas de Napa o algo así, lo siento, soy bien aburrido, pero bueno, no tenía citas de Napa, tomado de el video de Japanistic o no tengo idea de qué, pero bueno, como dicen en el video de Japanistic, el cracker o lo que sea, el calor aquí es fuerte, es insoportable, cuando llegué acá era pleno verano, entonces, si te bajas del avión que está como que, bueno, no sé, no tan caliente, te bajas y sientes una humedad que te pega en la cara horrible, puedes derretirte simplemente parándote en un lugar sin hacer nada, en una parte soleada y vas obviamente a sudar y a deshacerte, a deshacerte en humedad, en sudor, porque el calor aquí es insoportable, no estuve aquí en la parte más fuerte del verano, entonces no puedo decir en serio así for sure a lo que me refiero, pero no bastan las palabras para describir el calor que hace aquí, voy a estar ahorita, ahorita estamos empezando como que el otoño y el clima es un poco más agradable, no es húmedo, es un poco seco, ahí el viento te llega, el viento te pega y te refresca un poco, entonces es un clima así, agradable, pero hoy especialmente hace un calor, no estoy acostumbrado, como típico otaku hikikomori dentro de mi, de Ecuador, no, estoy acostumbrado a salir y cuando tengo que salir, el calor no me deja, no voy a poder sobrevivir, entonces me va a resultar difícil acostumbrarme, y obviamente como tengo mis días contados aquí tengo que salir, ir a varios lugares, hacer visitas, ya me he ido a varios lugares locales de aquí de Japón y la he pasado bastante bien, pero obviamente el clima ha estado a mi favor, entonces ya he cambiado bastante y estoy acostumbrándome poco a poco a sobrevivir al exterior, ahora sé cómo es el exterior más o menos, aquí al menos dentro de Japón. Estoy más o menos aproximándome a donde tengo que ir, que es a la oficina de estudios, el centro de educación internacional dentro del campus de esta universidad, Kansai Gaida University, y creo que es esto, no estoy seguro, no me acuerdo que esto haya estado antes, pero bueno, entonces me estoy acercando al lugar de los hechos, espero poder sembrar algo de Ecuador, o sembrar la semilla de la curiosidad en estos chicos japoneses y chicas japonesas que van a venir, porque van a venir de diferentes colegios, ah, eso explicaría los carros, entonces voy a hacer lo mejor que pueda para hacer la función de embajador y sembrar curiosidad en estos estudiantes de colegio para que se interese y vengan a Ecuador y todo más, porque Japón es hermoso, pero Ecuador también tiene lo suyo, y me encantaría que japoneses vinieran y visiten nuestro país, no he visto muchos en Ecuador, entonces, bueno, espero traerles un poco, traerles un poco más. Más tarde te estaré contando cómo, cómo extrañaré este calor cuando, bueno, cuando sea aquí invierno. Últimamente he estado viendo en las noticias que está pegando unos, unos, ah, venterrones, unos tifones, unos, unos fenómenos naturales bastante grandes, ah, parecidos a los fenómenos del niño. Las, las casas ruedan como canicas en las partes de, en las partes así de, más o menos cerca de Toki y todo y demás. Afortunadamente aquí no sacan una pasada mayores, así que estoy bien por ahora. Sí, aquí es. Bueno, creo que voy a dejarlos entonces. Muchas gracias por acompañarme y hacerme practicar mi español como lo estaba olvidando. Entonces, muchas gracias por acompañarme. Espero que seguir haciendo videos pronto y traerles un poco, un poco de Japón a los videntes de Ecuador. Muchas gracias y hasta la próxima.